Los guismos tengo en la vida, no son dinero y fama, los rosas hay en el mundo, en el acente de la calma, el lomo del buen caballo y las arcas de la dama. Al lomo del buen caballo, paso a ver a mi luchera, y aunque me sienta muy fallo, me pierdo en unas cadenas, a un poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando yo fuera y quisiera, que conmigo era un corral, el coste de una montaña, y que los agamaba, y así ya después de vuelo, quien será mi alma de clama, que estaré en mi oficio. El lomo de un buen caballo, y las arcas de la dama. ¡Como el caballo de Vicente! ¡Como el caballo de Vicente! ¡Como el caballo de Vicente! El lomo de Vicente! El caballo de Vicente! El caballo de Vicente! Y así ya después de vuelo, que el caballo de Vicente! El caballo de Vicente! Y que los hará una dama, y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, que estaré prevido mi señor, el trono de buen caballo, y las anjas de mi caballo.